Y ahora vamos a un desfile de Halloween con los perritos. Quédate por ahí, muchachos. No te mandes a correr con Lali y sus perritos con talento. Halloween es mañana, Lali. Halloween es mañana. ¿Y qué tienes esta noche, Lali? Esta noche te traigo los campeones del mes de octubre. ¿Ah, sí? De los disfraces de Halloween. Ok, vamos a ver. Pero antes que empiece eso, aquí viene un chef. ¿Tú sabes lo que es un chef? Sí, claro, claro, un cocinero. Nuevo del Doggy Bag Cafe que viene de París. ¿De París? De París. ¿Y él habla francés? Se habla francés y todo. A ver, mi socio, a ver. ¿Qué va? No habla francés, no habla francés. ¡Qué lindo, chef! Sí, que este es el nuevo. ¡Qué lindo, chef! Pasa para allá, a ver. Thank you, Eddie. ¿Pero qué es ese? ¿Un pirata con un perico? Ahora viene, eso es un Shih Tzu. Esta es Jasmine con Nanette. ¡Qué lindo! ¡Beautiful! Nanette es la diseñadora de los trajes de estos. Mira la cara de triste que tiene ese perrito. ¿Por qué está triste? ¿Es así? Es así, esa es la carita de él. Esa es la carita de ella. Y la otra que viene con la otra, que es la hermanita de ella, de la perrita. Ah, ¿ellas son hermanas las dos? Sí, las perritas. ¿Los perritos? Los perritos, sí. ¿Y cuál es más vieja de las dos? ¿Esta o esta? Son hermanas, así que son igualitas. Ah, son gemelas, al mismo tiempo. Claro, claro, claro. ¿Por qué no nacen una primero o tres? Bueno, sí, a lo mejor. ¿Quién era el mismo tiempo? Ok, ¿qué más tenemos? Y una cosa que quiero explicarle de ella, este mes han ganado 10 de 11 campeonatos. ¡Guau! Imagínate tú, 10 de 11 campeonatos. Muy interesante, muy interesante. Eso traje. Thank you very much. Muchas gracias. Y ahora viene... Laura... Que después te tiene que decir algo, pero mira a la policía... Y cogieron el pajarito, es de un jailbird. ¿De un qué? El pajarito es un jailbird, está en la cárcel. ¿Un pajarito de la cárcel? Sí. Ok. Otorra, sí. ¿Y qué tipo de perritos son estos que están acá? Estos son shih tuts también. Ok. Pero más grandes. ¿Y qué tipo de perrito es ese que está allí? ¿Qué tipo de perrito? ¿Qué tipo de perrito? ¿Qué tipo de perro? No, no es un perro. ¿Y por qué tú me engañas? No, esto no es un perro. Es un pajarito que va en la jaula. Siempre es un honor verte. It's always a pleasure seeing you. Pero ella te quiere decir una cosa. ¿Qué tú me quieres decir, Abel? Fernando. Yes. Prisionero de amor. Oye, no, oye. Caballero, en esta semana todo el mundo me quiere robar. Ok. Pero... Bueno, vámonos con ella. Pero yo regreso. Yo regreso. ¿Qué pasó a usted? Llámese a usted. El aplauso para ellos, caballeros. El aplauso para ellos. ¡Gracias!